Desde escucharlo online, o sea que es una posibilidad directa, o sea que ahí mismo con su propio reproductor de la página, tú puedes escuchar la oración de ese día o incluso alguna otra, pero esa es una posibilidad. Segundo, puedes descargarte por días, pues con las fórmulas, pues de la misma manera que se descargan canciones o descargarte comprimida toda la semana para no tener que estar en cambio todos los días, o sea que ese es un otro sistema. E incluso, bueno, pues están las posibilidades de automatizarlo vía iPod o así, pues que tú le das un poco las instrucciones para que cada vez que lo conectas, ya sin tener que entrar tú y buscar, pues te descargue, si hay novedades, te descargue. Eso todo en la página va a estar explicado cómo hacerlo. Sí, mira, dos cosas. Bueno, primero que, además, que no es una alternativa a la misa, sino que puede ser a mayores, ¿sabes? O sea que pueden ir y a pesar de esto hacer. Yo diría dos cosas. Una, la acogida nos está sorprendiendo un poquito porque nosotros, bueno, lo hemos empezado a dar a conocer ahora y como que el eco que está teniendo es muy positivo, muy variado y como que hay mucha expectativa. Yo supongo que después, pues, es nuestro reto no defraudar esa expectativa, ¿no? Y ofrecer, pues, algo que sea de calidad y al mismo tiempo, pues, suficientemente maduro y adulto para que la gente lo encuentre como algo que le ayude. Pero dicho eso, la idea es que sea para todas las edades. Es verdad que desde el punto de vista de la tecnología la gente joven se va a desenvolver mucho más rápido. Es verdad también que cada vez más la gente mayor navega más. Y la verdad que, o sea, esto es un trabajo de equipo. Además es fenomenal, ¿no? Porque es un equipo muy plural y muy amplio. Y mira, en ese equipo estamos. Aquí en Valladolid estamos tres personas en la oficina, un poco que nos encargamos del día a día más inmediato, ¿no? Desde pedir los materiales a otra gente, trabajar el tema de la grabación, las músicas, bueno, un poquito componer lo inmediato, desde la programación, o sea, la parte más inmediata. Más luego hay aquí mismo, hay una red de unas 25 personas en toda España en este momento que son los que preparan las oraciones. Y esto es una red muy variada. Son hombres, mujeres, jóvenes, mayores, religiosos, no religiosos, quiero decir que ya... Entonces, bueno, les mandamos en avance con unos meses de... Pues mira, prepara la oración sobre este texto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ellos nos... Hay un pequeño guión genérico de cuál es el esquema básico y ellos nos lo mandan. Y a partir de ahí, pues lo grabamos aquí. Para grabarlo aquí, también contamos con una red de voluntarios muy grandes de... Bueno, pues gente que va prestando su voz, que vienen, suben dos horas, están... Y así va. A mayores, además, está detrás todo el respaldo de la compañía de Jesús aquí en Valladolid, en España, o sea que... Bueno, pues incluso económicamente, ¿no? O sea, es que esto no es viable si no hay detrás un respaldo que lo financie, porque la página no tiene ningún tipo de lucro, ni de ingreso, ni nada, ¿no? Y en ese sentido, la compañía de Jesús, sobre todo a través de las editoriales de la compañía, Salterre, Mensajero, pues está... Es la que se hace un poco cargo del proyecto ahora mismo, más, bueno, pues eso, el respaldo un poco de toda la gente de aquí de Valladolid. O sea que es, en ese sentido, un proyecto muy grande. Más luego, y termino, ¿no?, la cantidad de compañeros, amigos y gente en toda España que ya se han puesto en contacto con nosotros, que lo toman como suyo, que lo es, y entonces, bueno, pues lo van difundiendo también en distintos espacios. La difusión en América, perdona que antes no te haya contestado a esto, también la hemos hecho a través de nuestras universidades, de las universidades que es llevadas por la compañía, de contactos que tenemos allá, es decir, lo que no sabemos realmente es cuánto se está difundiendo. Claro, ahora mismo no sabemos, pero, desde luego, correos estamos refiriendo muchos de allá, de gente que agradece la iniciativa, que está deseando que empiece, que piden carteles, que piden material, o sea que sí que, darse a conocer sí que se está dando. Vamos, que sí que está teniendo algo. Sí, la verdad que sí, sí, sí. Ahora, de entrada, sí. Bueno, aparte de financiarse a través de la compañía de Jesús y demás, la página web, ¿cómo se va a financiar? ¿Va a tener publicidad? ¿Va a ser por medio de donaciones? Sí, mira, de entrada no pensamos en poner publicidad, o sea que no es, ni mucho menos, sí, quizá más adelante pondremos o habilitaremos algún sistema para que si la gente quiere hacer donativos, desde muy pequeños a muy grandes, si le ayuda y le parece bien, pues fenomenal, pero en este momento, desde luego, el grueso de la financiación, pues se está corriendo con ella la compañía de Jesús, y yo creo que esa es una opción también, ¿no? Bueno, pues merece la pena un ingreso, pues, digo, un gasto para esto, o sea que los recursos también son para utilizarlos.